Muy buenas a todos chicos y bueno, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Modo Carrera FIFA 20 Sí, capítulo 12, hemos terminado la temporada con el Barcelona Ahora hay que tomar una decisión que es, continuamos en el Barcelona después de ganar doblete, ganar la Champions Y ya quedarnos aquí arriba porque hemos quedado como los amos del universo Entonces me puedo ir por la puerta grande Y si me necesitan y me echan de menos vuelvo como el héroe que necesitan Eso es una opción Y la otra opción es quedarse, ¿no? Y seguir intentando ganar títulos con el Barcelona, con el equipo joven que estamos creando, etc Pero he de confesar que me apetecen nuevos retos y me gusta mucho la Premier Y quiero ver qué ofertas puedo tener, qué ofertas puedo tener para irme, etc Incluso me apetece ir a un equipo pequeño y hacerle crecer poco a poco, muy poco a poco Y ahí sí que tirarme tres o cuatro temporadas Pero antes de eso, hoy tenemos Eurocopa con España Eurocopa con la selección española Hoy es un grupo muy difícil, donde tenemos buff, rivales durísimos Así que hoy comenzamos con España, con la Eurocopa Que por cierto es este verano Así que vamos a ver cómo será esto Y luego ya seguimos con el modo de clubes Y entre hoy y mañana decidiremos nuestro futuro Así que venga, comenzamos Ya sabéis, dejadme un enorme like a este vídeo para que suba Para que mucha gente más lo vea y para que la familia en este modo carrera sea cada vez mayor Apoyadme y por supuesto suscribiros Así que venga, comenzamos Vamos a ello Bien, pues como decía, aquí vemos ya la Eurocopa y nuestro grupo Porque tenemos a Holanda, Italia y Eslovenia Grupo complicado, grupo difícil, grupo donde hay que cerrar el culo bien Para que no nos den por ahí Porque vaya grupo Vaya grupito, eh Sinceramente, Italia, creo que va a ser difícil Eslovenia es la más asequible, pero con humildad y respeto Y luego tenemos Holanda Aquí no vamos a simular ningún partido Aquí los quiero jugar todos El grupo C, como vemos Alemania, Bélgica, Bulgaria y República de Irlanda Alemania y Bélgica deberían pasar Aquí vemos a Francia, Portugal, Irlanda del Norte y Dinamarca Y aquí vemos a Inglaterra, República Checa, Escocia y Grecia Bueno, grupos complicados, grupos difíciles Pero yo pienso que el grupo de la muerte es el nuestro con España, Holanda e Italia Como digo, hemos terminado ganando la Champions, etc Y aquí he visto en trabajos que tengo Oferta del Betis Oferta del Liverpool Y oferta del City Bien, como digo, me gustaba ir a la Premier Pero no quiero ir a un equipo tan grande Un equipo como el Liverpool Como el City Que tienen equipos ganadores Me gustaría, por ejemplo, Manchester United Quiero el Manchester United Y voy a esperar a ver si me hacen la oferta El Betis me motiva bastante Es un equipo que me gusta Además, me motiva El presupuesto es bastante bajo Y oye, quizás podemos hacer cosas interesantes en él Entonces, es una opción que tengo ahí Y sinceramente, me gusta Quiero que me dejéis en los comentarios Que os parece, ¿no? Si elijo alguna de esas opciones Como digo, Liverpool y City Están descartados Porque a mí, personalmente No me motiva ir a un equipo tan grande ahora mismo Y para eso ya nos quedamos en el Barcelona Es así, ¿no? Bueno, Dani Morer No para de decirme lo mismo ¿No? Que quiere más dinero Van tres capítulos seguidos Que me dice lo mismo Que quiere más dinero Porque Aporta mucho al equipo Yo siempre le digo lo mismo Que es un desgraciado Porque no ha jugado ni un solo minuto ¡Ostia, déjame en paz! Dani Morer de los cojones Que no sé ni quién eres Ni tienes cara Mira Le voy a engañar Que siempre digo Deberías centrarte en el fútbol Le voy a ponerme Aseguraré de ello Y yo ahora me piro A jugar la Eurocopa Y paso de decir Es que De verdad Ya vale Que se arrepiente El mismo mensaje Es como el trincao ¿Os acordáis? Es como Me daban todos los días La paliza con trincao Trincao, trincao, trincao Déjame Por favor Déjame Bueno, pues ahí está Campeonato europeo Eurocopa contra Italia Primer partido Buf, sinceramente me motiva Con España Aquí estoy con la camiseta de Andrés Iniesta Vamos Vamos Cuatro mundiales para Italia Uno Para España Bueno Algo es algo Ahí estamos Hay que recordar Que no tenemos Ni a Jordi Alba Ni a Sergio Ramos Ahí arriba vemos La dificultad Lo veis Que pone Leyenda Vale, lo digo Porque la gente me dice Que no juego en modo leyenda Juego en modo leyenda Gente, pero he mejorado un poco Puede ser que pongan la definitiva Puede ser Pero me va a costar muchísimo Lo tengo que pensar Mucho, mucho, mucho Vamos a ver Que tenemos por aquí Vale Quepa Fuera de aquí Vale Vamos a sacar a Iñaki Will No Buf, es complicado esto Es complicadete esto Vamos a ver Iker Casillas Voy a poner ahí Iker Casillas Lo siento Viejas glorias Vale Voy a poner a Andrés Iniesta Vamos a poner a Thiago Alcántara Rodrigo aquí Ansu Fati Vamos a poner a Iñaki Williams Por aquí Vale Grimaldo o Gallá Grimaldo o Gallá Es más rápido Gallá Quiero más rapidez Vale Piqué Y va a retrasar A ver Tenemos por aquí Vale Tenemos a Iscolo Vamos a poner Por parejo Fábregas Hermoso Uff Venga Vamos a ir así Vamos a ir así Capitán Vamos a poner que el capitán Por supuesto O sea Iker Casillas Es así Capitán Iker Casillas Y vamos Vamos con este equipo Estoy motivado Vamos Italia Voy a por ti Ahí estamos Ahí está Piqué Calentando con Carvajal Con Busquets Que por cierto Espero que no me hagan la cama Espero que no me hagan la cama Porque yo los eché Del Barcelona Por vacas salvadas Por pesos pesados Y ahora nos vemos las caras Sinceramente Los he notado En el entrenamiento Un poco más fríos conmigo Me daban la mano por cumplir Pero se ve que no quieren mucho trato conmigo Vamos a ver si no me hacen la cama Espero que sean profesionales Y rindan no Por su país Por España Espero que lo hagan Y que no me hagan la cama Simplemente por Cosas que hemos tenido personales Yo sinceramente confío Y ahí está Iker Casillas Que vuelve a la selección española Y me motiva También vuelve a Andrés Inista Y tenemos A dos balas arriba A las balas negras Que tenemos A Iñaki Williams Y a Dama Traoré Que quiero mucho A Dama Traoré Son dos balas Y es lo que yo necesito Me encantan Me motivan Y nos van a dar muchas alegrías Italia No vais a poder conmigo O sea Lo tengo clarísimo No van a poder Confiad Por cierto El estadio feísimo Otra vez con la pista esa de por medio No se pueden hacer los estadios Que estén juntitos a la gente La grada Pegada Al campo Es lo que más me gusta a mí A mí estas cosas no me gustan Ahí está Mar Bartra Cuidado Camiseta Ajustada y todo Mucho cuidado Venga ahí vamos Ahí está Andrés Iniesta Mi calvo favorito Ojo con el dorsal 14 Vale Luego tengo que editar los dorsales Porque esto no puede ser Esto no puede ser Claro Hacía tanto tiempo Que no venía A la selección Que es normal Ahí está Traoré Ahí está Dama Ahí está Vamos 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 a recuperar el tiki-taka En la selección española Vamos a recuperar el tiki-taka Venga Vale Mira que Williams Vamos Rodrigo No me lo creo La eché fuera La paró el portero O la eché fuera A ver La paró No La eché fuera Madre mía Que desgraciado Rodrigo Que desgraciado Morata Aplaudo desde casa Porque hay que recordar Que no lleve a Morata A la selección Porque me marcó gol Con el Atlético de Madrid Y diréis Pero bueno Si marca gol Eso es bueno Y se merece ir a la selección No En mi caso En mi caso Si tú metes gol Al entrenador tuyo Te quedas fuera Y fue lo que le pasó A Morata Encima un gol Que no le sirvió de nada Porque perdió la liga Así que Visteis Morata En tu casa Cuidado Cuidado No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vale No Vamos a dama A dama Confío en ti A dama Tanque Mamadísimo Cuidado Piqué Vale Buena Piqué ahí Sin hacerme la cama Vamos Iñaki Vamos velocidad Vamos Con calma No me lo creo Otra vez Que celebro un gol Que no era Otra vez Que celebro un gol Que no era Otro fail Pero bueno La vi dentro ¿Cómo se puede fallar esa? Vale que no es turdo Pero no me jodas a mi Por el culo ¿Cómo se puede echar esa afuera? Iñaki Williams Hombre Calienta Aspas Aspas A calentar Por favor Que fallo Hemos tenido dos ocasiones Hay que decirlo Dos ocasiones Muy claras Pero muy claras Y las hemos fallado Es así Es una realidad Dos ocasiones muy claras Las hemos fallado Por lo cual todo continuó Igual que cuando estábamos En el Barcelona Llegamos Fallamos todo Y luego Lo pasamos mal Vamos Rodrigo Es así Vamos Vamos Te vi Te vi Te vi Vamos Vamos Mamadísimo Adama mamadísimo Golazo Buena jugada Bien Iñaki Williams No me atreví a disparar con él Y ahí está ¿No? El tanque La bestia Hulk Adama Traoré Ahí está Mirad que brazos Que espalda Podemos partir leña En esa espalda Madre mía Vamos Vamos Muy bien Adama Nos va a dar la Eurocopa Este tío Lo sé Lo sé Vaya bestia Vamos Ojo Ojo No se puede fallar Hostia Rodrigo De verdad Madre mía La hemos tenido otra vez Estamos llegando Estamos Vamos Asediando a Italia Asediando a Italia Vamos Andrés Iniesta Mi calvo favorito De todos Mi calvo favorito Mi calvo guapo Cuidado Fuera del juego Fuera del juego Vamos Que te quejas Que te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Va a acabar La primera parte Va a acabar La primera parte Vamos No lo creo No lo creo No lo creo Vale Pita ya Pita Final de la primera parte 1-0 Ganamos A Italia Resultado Buenísimo Resultado Inmejorable Aunque es cierto Que hemos fallado Ahí está Adama Traoré Por favor Eres el mejor Futbolista Del mundo No hay duda Adama Traoré Vaya bestia Nuestro Hulk ¿No? Y sinceramente Soy contento Aunque decir Que he fallado Una Bestial con Rodrigo Y otra con Iñaki Williams Como disculpa Es decir Que jugaban O han disparado Más bien con su pierna mala Pero no es excusa Esas hay que meterlas Aquí vemos la ocasión De Rodrigo Que por favor Rodrigo Eh Mirad Donde la hecha ¿Qué haces? Hijo mío Casi te ficha el Barcelona Yo estaba alucinando En la banda Diciendo Pero este ¿Qué hace? ¿Qué es esto? Aquí vemos Aquí celebré yo el gol Porque pensaba que era gol Como tocó la red Y eso Pero no La eché fuera ¿Por qué? Porque aquí Así soy yo Ya está Y luego llegaría El gol De Adama Tras buena jugada De Iñaki Williams Que ahí no me atreví A disparar Dije Te vi, te vi, te vi Y golazo de Adama Que si fallo esta Ya apago la play Eh Y a saber que preparo Así que Bueno Es que Mira Me quedo Alucinando Me quedo en shock Cuando veo su espalda Y los rivales tienen miedo Ven esa espalda venir Y tienen miedo Creo que vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Rodrigo, no te mereces continuar Sinceramente no has aportado nada Vamos a sacar a Aspas Vamos a sacar a Ansu Fati Por Iñaki Williams Y vamos a sacar a Isco Por Iniesta Este partido No quiero que se canse Quedan partidos importantes Y no quiero que se canse Andrés Iniesta Venga Entra Isco Confío en ti Malagueño Así que venga Comenzamos la segunda parte Cuidado, cuidado Concentración Concentración Vamos Piqué No Uf Uf Buenísima Vamos Fati Vamos Fati Que te has ganado un puesto En esta selección Vamos Vamos Oh Vale Vale Que buena Que buena Ay Me llene de balón Quise hacerlo demasiado bonito Venga Seguimos tocándola con calma La estoy tocando con mucha calma Estoy haciendo un tiquetaca Muy bueno Vale Eh Eh Vamos 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 la flor De Mancuer Que ha aparecido hoy también Pero mirad la jugada Ahí Como me voy de uno Me voy de otro Muy bien Con su Fati Disparo Y gol Gol Espero que sea mío Espero que me lo den a mí Porque oye La acción es mía Aunque no iba a portería Es verdad Iba un pase Porque le di al triángulo Y gol Es propia portería Vamos El segundo gol En prueba que marcamos Muy Muchas gracias Francesco Acervi Muchísimas gracias Por este gol Y yo ahí como disimulando Pero por dentro estoy Riendome Es así Pero bueno 2 a 0 España A Italia Que es un rival siempre Muy directo Donde hay mucha rivalidad Así que Venga Muy bien Vamos Vamos Ay No 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 Luego Creo que fue Berratti Creo que fue Berratti Creo que fue Berratti Sí Fue Berratti Jugada Me vearon por todas partes Pensí que iban a centrarme Tiré ahí Y ese El 24 ¿Quién es? Isco Vago Que vago Mira Estaba ahí Dije Paso Estaba a punto de llegar Y dijo Paso Que dispare Que la pare Casillas Y le sale de los cojones Si no Me da igual Isco Por favor Mira que sonrisina Tiene Berratti Como de malo Que parece el Joker ¿Habéis visto esa cara? Sonriendo Miradlo Pero bueno Berratti ¿Eh? Alucino Isco Lo mago que fue ¿Cómo se puede dejar A ese futbolista tirar? Si estaba al lado A un metro Alucino No lo saco del terreno Porque no tengo cambios Si no lo sacaba Vamos Por mis huevos No, no, no No, no Bien piqué Bien piqué Cuidado Porque se acerca La pechofriada Ahí está el gol Mirad Isco Isco Es que de verdad Tienes un tortazo Ya ves que colleja Cuando entre al vestuario Y voy a decir ¿Tú qué? Vago Te saco por el gran Andrés Iniesta Y me haces eso Por favor Qué vergüenza Cuidado Concentración en el córner ¿Eh? ¿Vale? Venga Vamos Vamos ¡Oh! ¡Uy! Por favor Berratti Me estás Tocando la moral Me estás tocando la moral ¿Cómo anduvo? ¿Eh? Se dispara A ver ¡Uy! Sinceramente No se nos puede escapar Esta victoria Porque se ve una victoria Importantísima Teniendo en cuenta Que viene Eslovenia Que es bastante bueno Y también Holanda Que es bestial Así que cuidado ¿Eh? Venga Un sufati Buenísimo Buenísimo Chaval Venga Buenísimo Vamos a spas Vamos a dama Falta ¡Eh! Por favor Qué robo Eso es falta Con una casa Pero bueno Vamos te hago ¿Vale? Vansofati Vansofati Tengo que disparar más Estoy haciendo el tonto Quiero hacer una jugada De pasarla hasta la cocina Vamos Mancuer Concéntrate Hombre Concéntrate Nuestra Va a ser la última Y va a ser nuestra ¿Vale? Buenísima Oh Qué jugada La pico Si meto este gol Si meto este gol Madre mía Se cae el estadio Se cae YouTube Me viene aquí Digimario Y me pone un comentario Bueno De verdad Si meto este gol ¿Eh? Qué jugadón Ya tienen que pitar ¿Eh? Tienen que pitar Venga Ver aquí Fuera Fuera Buen cambio Muy inteligente En el minuto Cuando quedan Nada Porque van dos minutos Del tiempo añadido Y bueno Vamos a ver si metemos un gol ¿Eh? Vamos Piqué ¡Uy! Otro córner ¿Eh? Ya van seis minutos Y había añadido tres Al árbitro le da igual No quiere que vayamos a casa Ha dicho que no Que seguimos jugando hasta mañana Vamos Piqué Otro golito Otro golito Esto se va a acabar Ganamos el partido Ganamos el partido Vamos Siete minutos de añadido Árbitro estás como una cabra Calvo Era calvo Se hunde Italia Porque empieza muy mal Esta Eurocopa Y España Ahí está Consiguiendo la primera victoria En esta Eurocopa Ahí está Adama Traoré Dice bueno No pasa nada Lo has intentado Has intentado pararme Pero soy una roca Soy un muro Soy Hulk Y no puedes Porque no eres No un dios como yo Es lo que le dijo Adama Traoré Sinceramente soy contento He jugado muy bien Pensaba que me iba a costar Muchísimo más Pero me encantan mis extremos Con Iñaki Hemos ganado A buenas horas Holanda Holanda Y luego ya Fase de grupos Eliminatorios Porque pienso pasar Pienso pasar Esta fase de grupos Y luego ya Mañana seguramente Tomaremos una decisión Sobre nuestro futuro ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Vale Creo que va a apostar Por Rodri esta vez Porque veo a Busquete Un poco cansado Vamos a dar minutos Un poco a los menos habituales Rodri Vamos a poner aquí a Cesfabregas Venga Casillas titular Siempre Piqué lo veo cansadísimo Vamos a poner a Hermoso Vamos a poner a Saúl Por aquí Vale Grimaldo también Traoré está cansado Vamos a sacar a Jesús Navas Por ahí Aunque pone el lateral derecho Pero siempre jugó ahí Así que va a jugar ahí Y ya está Vamos con este equipo Venga Vamos con este equipo Confiamos Confiamos Ahí estamos Segundo partido De la fase De grupos De la Eurocopa Primer partido Derrotamos a una de las favoritas Italia Que es verdad Que no sale su mejor momento De su historia Pero es Italia Italia en estas competiciones Siempre rinden Muy bien Y ahí estamos contra Eslovenia Que acabo de ver a Oblak Que no me acordaba Tienen a Oblak de portero Pero todavía no sabe Que le voy a marcar 8 Es lo que lo sabe Oblak Como digo Hemos derrotado A Italia Eslovenia viene de una derrota Por lo que vemos aquí Contra Holanda Holanda ha ganado Por lo cual Eslovenia Está necesitada Y van a darlo todo A priori Parece que es un rival Inferior A Italia Pero no hay que fiarse No hay que fiarse Para nada Porque tienen Por ejemplo A este porterazo Así que vamos a salir Concentrados Y intentar ganar Este partido Para no jugárnoslo todo Al último partido Que es contra Holanda Que ahí sí que Se nos puede perder Bastantes Los huevos Así que Venga Calma Y Cuidadín con el equipo Que tienes Eslovenia Que juega Muy bien Así que venga Vamos 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 parejo Vamos Fuera de juego Fuera de juego No Gol 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 Tiré por tirar Tiré por tirar Dije Va Es fuera de juego Tiro A ver Creo que he robado Creo que es fuera de juego Y tiré por tirar Madre mía Si fallo esto Si fallo esto Porque tiré por tirar Vamos Me corto el cuello aquí Me corto las venas Golazo Golazo de Rodrigo Mirad que sonrisina Tiene así como de Orgulloso Pensaba que era Fuera de juego Lo digo de verdad Por eso disparé Pues bueno Anda Golazo Golazo Totalmente a propósito Totalmente hecho Aposta Quería colarla ahí Y vamos a ver Si es fuera de juego O no es fuera de juego Me interesa saberlo Me interesa Vamos a ver A la hora del pase Vamos a ver Ahí está A la hora del pase ¿Eh? Vemos claramente Que es Fuera de juego Se ve El hombro Si bajamos el hombro Del último Defensor De ellos Y el hombro de Rodrigo Vemos que es Fuera de juego Aquí lo vemos Clarísimamente Gente Aquí vemos Clarísimamente Mirad Incluso antes Antes de que el balón Salga Mirad Antes de que el balón salga Ya estamos Fuera de juego Hemos robado Por eso lo disparé Porque lo vi clarísimo Vi clarísimamente Que era fuera de juego Vaya robo Robo de España Robo de Vanquert Pero no se le cae la cara De vergüenza Porque a España Se le ha robado Muchísimas veces A España se le ha robado Mucho Por lo cual yo sinceramente No tengo remordimientos ninguno Pero lo confieso He robado Es así Hemos robado No pasa nada gente Venga Vamos Buena Buenísima Madre mía Como estoy jugando hoy con España Madre mía Como estoy jugando con España Ojo Me llevé de balón Me llevé de balón Me estoy creciendo Me estoy creciendo mucho gente Por favor Me he dado un golpe de humildad Estoy muy crecido Porque gané la liga Gané la Champions Y estoy muy, muy, muy crecido Estoy muy crecido Estoy muy tonto Estoy muy tonto gente No estoy sentenciando el partido He podido sentenciar el partido No he querido Estoy muy tonto eh Estoy muy crecido Me siento superior Necesito golpe de humildad ya Golpe de realidad Ojalá me marque un gol Porque esto no puede ser eh Estoy perdiendo la humildad gente Estoy muy, muy, muy crecido Porque me veo muy cómodo con España eh Muy cómodo De hecho voy a subir a dificultad definitiva luego eh Madre mía Madre mía Madre mía Si empato ese partido O lo pierdo Eh Es que sería tan merecido ¿Sería merecido? No me lo creo No me lo creo Es que Estaba claro Es que soy tonto perdido Es que soy tonto perdido Es que soy, soy, soy 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 tonto Ya está Soy tonto Mankwer Eres tonto He tenido dos ocasiones clarísimas Para sentenciar Uno intenté regatear al portero Cuando no sé regatear Que es que hay que ser De verdad Hay que ser tonto del culo No sé regatear E intento regatear al portero Que es lo más difícil Así soy yo Luego tengo otra vez uno contra uno ¿Y qué hago? La doy para atrás Para hacerme aquí el chulo Es que lo tengo merecido Muy bien chaval Por meterme gol Hombre Muy bien hombre Golpe de humildad Casillas por cierto Te entró por tu palo Yo no sé qué haces Golpe de realidad A Mankwer Que sinceramente Le va a servir Para no chulearse Y espera A ver Si no me meten otro Y me dan Tengo que jugar todo Contra Holanda Y ya Se me caen los huevos Cuidado que vienen Cuidado que vuelven Cuidado que vuelven Y ahora tengo miedo Ahora soy cagado Así soy yo Así soy yo Teo 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 No te vi No te vi Te vi Si te vi Pero mal Te vi Pero mal El pase mal Todo mal Soy un desgraciado Que termine ya la primera parte Porque al final acabo de sufrir Final de la primera parte 1-1 Cuando podía ir 3-0 O 3-1 Lo sé Es mi culpa Sé que he podido marcar Dos goles más Pero es que sinceramente Me estaba viendo tan cómodo Me estaba viendo tan crecido Me estaba viendo tan bien Que dije Esto lo gano yo Con la punta del pito Pero no Sinceramente No Aquí vemos el gol que marqué Encima de suerte Porque Tiré por disparar Dije Voy a disparar Porque es fuera del juego Clarísimo Aquí vemos Un disparo Cuando es que de verdad Es que de verdad Vamos sin cambios Venga Segunda parte Prometo Que si tengo otra clara Voy a ir a meter gol De verdad Voy a ir a hacerlo Mejor que hay que hacerlo Por ejemplo Desde aquí Tirar Voy Vamos Vamos Tiro desde aquí Bueno 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 Jugada de avance Todo cuenta Todo vale para algo Para avisar Para dar sustos Para que el rival sepa Que estamos ahí Cesfabriga se está pidiendo ya Auxilio Que se está muriendo Vamos a sacar a Saúl Venga Saúl es bueno Pero me gusta más por aquí Para disparar mejor Con la zurda Vale Vamos a sacar a Aspas ¿Por quién? Por Rodrigo Venga Vamos a sacar a Iñaki Williams Vamos 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 Vale Venga Con calma Con calma No tenemos prisa Madre mía Vaya control Por favor Que vergüenza No me lo creo Que mal lo hice No, no Por favor Ellos lo hicieron peor Ellos lo hicieron peor que yo Venga Carvajal Vamos Vamos parejo Vale Vale Venga Buenísima Madre mía Que jugada Que jugada Que jugada Te vi, te vi, te vi Uy Pensaba que otro gol En propia puerta La flor de Mancourt ya Asomaba Por favor Parejo Está No sé Que hace con su vida Bueno Final del partido 1-1 Por Tonto del culo Esa es la única realidad Y lo asumo Porque la Primera parte Hemos sido muy superiores Hemos tenido dos ocasiones clarísimas Intenté regatear al portero La otra no sé ni qué hice En esta segunda parte Ellos apenas han tirado Es decir Podría haber sido el pase Sin ninguna duda Pero sin ninguna duda A los octavos O a los cuartos Creo que es Y No Así soy yo Aquí vemos el gol Robado Encima es que He ganado No, no he ganado He empatado Robando Porque incluso He merecido hasta perder Porque ningún gol Es legal Es así Lo asumo Lo asumo He merecido He merecido perder Simplemente porque He robado un gol Aquí vemos el gol de ellos Vale Que estaba muy cerca Pero que así ya Manos de mantequilla Pongan ahí las manos duras Hombre Que eres el santo Verbic He tenido ocasiones Lo confieso Aquí una de parejo Fuera Beh Beh Ay Vamos a ver Cómo quedó La clasificación Ahora mismo Y vamos a ver Si nos la jugamos Todo en la última jornada Creo que sí Vamos a ver Cómo quedó El Holanda Italia Vamos a hacer un repaso A cómo van Los grupos Y mañana jugaremos El partido Aquí vamos Aquí está Vamos primeros de grupo Mañana nos enfrentamos Contra Holanda Y bueno Aquí vemos cómo Italia Se la va a jugar Todo contra Eslovenia Bueno Podemos todavía quedar eliminados Si no me equivoco Si gana Eslovenia O gana Italia Creo que podemos quedar Fuera Dependiendo de los goles A favor y en contra Así que Mucho cuidado Con un empate Estamos clasificados Un empate Nos vale Para pasar a la siguiente fase Pero no hay que fiarse Aquí vemos cómo Bélgica Y Alemania Han ganado todo Estaba clarísimo Últimas jornadas Se enfrentan entre ellos Eso estaba clarísimo Eran muy favoritos Grupo B Francia y Portugal Más lo mismo Dinamarca Tiene un buen equipo Pero comparado a Portugal Y a Francia Nada Por lo cual Están pasando Las más favoritas Aquí más lo mismo Inglaterra Grecia República chica es buena Pero ahí está Bastante jodida Escocia bueno Grecia Así que Ahí estamos Ahí estamos La verdad que Vamos a dejarlo aquí Mira ahí estamos Ahí estoy yo Reparto de puntos En el segundo partido Con Mancuer Al mando Ahí estoy Muy enfadado Y sinceramente Con razón Vamos a dejarlo aquí Ya hemos debutado Con España Hemos empezado muy bien Contra Italia Sinceramente me veo Muy cómodo con España Creo que estoy jugando muy bien Me gusta Tengo buenas sensaciones Con Iniesta Estoy bien Se notan las bajas De Sergio Ramos En defensa sobre todo Y de Jordi Alba Pero bueno Creo que tenemos buena selección Tenemos buen bloque Y creo que este empate Ha sido necesario Creo que hay que sacar Las cosas positivas De este último empate Porque es mejor Que llegue ahora Este golpe de humildad Este golpe de decir Eh Mancuer Estás jugando bien Pero cuidado Que te puede ganar cualquiera Creo que nos ha venido bien Para afrontar Todo lo que queda de campeonato Y para no fiarse de nadie Así que como he dicho Quiero que me dejéis en los comentarios ¿Qué os ha parecido el capítulo? ¿Qué os parece? ¿Cómo va esta Eurocopa? ¿La ganaremos? ¿No la ganaremos? ¿Qué pasará? ¿Creéis que he abusado? Como de chulo De decir soy muy bueno Y me ha dado el FIFA Un golpe de humildad Y aquí una colleja Es decir Mancuer espabila ¿Cómo lo veis vosotros? Y también dejadme En los comentarios ¿Por qué equipo queréis que fiche? ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿City? ¿Liverpool? ¿Betis? ¿Qué hago? Ya sabéis Apoyad este serie Esta sección Este capítulo Con un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo